Bien amigos, a esta hora nos trasladamos nuevamente al Estado Lara, donde la Ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, ofrece una rueda de prensa. Escuchemos. Al Internado Judicial de Carabobo fueron trasladadas 13 mujeres y 5 hombres. A la Penitenciaría General de Venezuela fueron trasladadas 19 mujeres y 114 hombres. En el Centro Penitenciario de la Región Andina, en el CEPRA, fueron trasladadas 9 mujeres y 43 hombres. En la Comunidad Penitenciaria de Coro, 15 mujeres y 127 hombres. En el Internado Judicial de Varinas, fueron trasladadas 15 mujeres. También se habían trasladado 76 masculinos, 37 de los cuales fueron rechazados por la población. Ante esta circunstancia, de inmediato, esos 37 fueron trasladados al Centro Penitenciario de Los Llanos, al CEPELA, y allí fueron recibidos, se encuentran allí, los listados están a disposición de los familiares. En el Centro Penitenciario de Occidente, fueron trasladadas 15 mujeres, ningún masculino. En el Internado Judicial de Trujillo, 10 mujeres, y esto es uno de los centros más pedidos por la población de aquí, y alcanzó una cifra de 401 privados de libertad masculino. De allí, 80 fueron rechazados, fue coordinado su traslado al Internado Judicial, a la cárcel de Sabaneta, en el Estado Zulia, y allí fueron recibidos. En la Cárcel Nacional de Sabaneta, fueron trasladadas 10 mujeres, y en principio los 56 masculinos, más los 80 que fueron rechazados del Internado Judicial de Trujillo. En el Centro Penitenciario de Aragua, eso es, la cárcel conocida como la cárcel de Tocorón, fueron trasladadas 12 mujeres, y 219 masculinos. Al Internado Judicial de La Pica, un solo interno de este recinto, pidió ser trasladado. Al Internado Judicial de Anzuátegui, Puente Ayala, 22 internos, que se encontraban en este recinto, fueron trasladados hacia ese centro. El Internado Judicial de Rodeo, 1, 45 masculino. Centro Penitenciario de Yare, 108 masculino. Internado Judicial de Yaracuy, este fue el más solicitado, 586 masculinos. En el Centro Penitenciario de Los Llanos, teníamos la cifra inicial de los 127, más los 37 que fueron rechazados de Varina. En el Centro, el Internado Judicial de la Región Insular, solicitó un interno ser trasladado, y creo que otro de los que está en Puente Ayala, también había solicitado, se está haciendo las coordinaciones, iban dos para allá. Esa cifra no está aquí, pero sí la tengo porque fue pedido. Ok. En el Internado Judicial de Cumaná, un privado de libertad de este recinto fue trasladado. Al Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocida como la Cárcel de Vista Hermosa, un trasladado, un privado de libertad. Al INOF, Instituto Nacional de Orientación Femenina, 20 privadas de libertad. Tenemos, estábamos manejando un parte para el día 24, perdón, 25 de enero, de 2.456 personas aproximadamente. También debemos decir que desde el jueves hasta el día de ayer fueron beneficiadas con la libertad otorgada por los tribunales de la República cinco personas de las que se encontraban en este recinto. Tenemos un saldo en cifras redondas, de los 2.459 personas para el día jueves 24. Traslados masculinos, 2003. Traslados femeninos, 132. Tenemos un lamentable saldo de personas que perdieron la vida, tanto aquí en el recinto, como después, producto de las heridas que aquí sufrieron de 57 personas. A este, a este parte doloroso, hay que sumarle el cuerpo sin vida a la persona que encontramos calcinada dentro de las áreas que estábamos recorriendo hace rato. hospitalizados, aún quedan 46. 46 que están, bueno, en, con su debido tratamiento médico, ¿no? Dentro del recinto, personas que fueron dadas de alta y que se encuentran asistidas por el personal médico del Ministerio del Servicio Penitenciario y en colaboración con el Ministerio de Salud, 49 personas. En el área de Rodeíto, nosotros en principio habíamos decidido trasladar a esas personas, pero luego, a raíz de que no nos esperábamos que la población iba a acceder al desalojo tan rápido, nos habíamos preparado para un escenario de mayor tiempo, sin embargo, cuando fuimos avisados de que todos querían salir, hablamos con ellos, es una población muy tranquila, donde hay control, donde hay régimen, y ellos, hablamos con ellos y les dijimos, bueno, van a tener la suerte de que no los vamos a trasladar. Ya estaban incluso tirrados, iban a abordar las unidades, pero como empezaron a salir, entonces, fue una algarabía para ellos, que los volvimos a meter otra vez al área de reclusión, y allí quedan 161 personas. A estas personas, así como a todos los que fueron a los distintos centros donde ya anuncié, les participo que a partir del día de mañana se inicia una callapa judicial, una callapa penitenciaria donde las autoridades del Ministerio del Servicio Penitenciario de atención a los procesados y penados, en conjunto con la defensa pública, con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo y con el Poder Judicial, vamos a proceder a una revisión exhaustiva de todos sus procesos judiciales, pencias, para que a quien le corresponda un beneficio otorgárselo, sobre todo porque reconocemos en todas las personas que de aquí fueron trasladadas a distintos centros, así como en las personas que se encuentran aquí en el área conocida como el Rodeito, bueno, que son población tranquila y población que espera de manera paciente que se cumplan sus procesos judiciales de acuerdo a los laxos establecidos en la ley. Bueno, aquí continúa el parte de la persona que se encontró afectada por quemadura, quemada, calcinada, los cinco que salieron en libertad para redondear la cifra de las personas que aquí se encontraban en este recinto, con ese parque aproximado. Queremos informar y desmontar una matriz de opinión que está rodando por las redes sociales donde hay un supuesto diálogo entre un privado de libertad y una periodista donde dicen que aquí se realizó una requisa, primero aquí no se realizó la requisa porque para realizar una requisa hay todo un protocolo, hay un protocolo sobre todo en una cárcel con las características que presentaba esta cárcel donde era prácticamente imposible hacer un trabajo penitenciario por el nivel de violencia y resistencia que mafias que aquí se enquistaron utilizaron como modo operandi. Yo recuerdo la primera vez que entré a este recinto nuestro camarógrafo Franklin Suárez no sé dónde está Franklin Suárez pero fue sacado de aquí prácticamente tuve que mediar porque estuvo en peligro su vida Franklin fue amenazado con múltiples armas de fuego de todo tipo y lo sacaron de aquí del recinto tuve que esperarme afuera me impidieron hacer mi trabajo que venía a participar desde la creación del ministerio sin embargo bueno uno como es terco logramos meternos meternos en el largo penitenciario ellos cantaron una luz nosotros esperamos pacientemente a que se bajaran los ánimos luego nos fuimos hacia el área de una iglesia de allí nos desalojaron la gente a todos los privados que querían escuchar la información pero que los negativos impedían que esa información fuera conocida por la población privada de libertad y después me acerqué hasta el área de máxima solicité que me instalaran allí unas personas que entraron conmigo mis colaboradores del ministerio que se estaba formando un sonido y desde un megáfono logré dirigirme a la población y en la medida que fui hablando y hablando y hablando y de eso tenemos registro nosotros desde las garitas logramos tomar alguna foto con la debida precaución porque de paso se disparaba siempre hacia las garitas era imposible hacer una supervisión una labor de custodia de vigilancia desde esos lugares porque las garitas aquí se convirtieron en blanco de ataque de las mafias que aquí estaban organizadas y sin embargo bueno nosotros cumplimos en esa ocasión nuestro cometido con dificultades pero lo cumplimos y hoy ya todo el mundo sabe lo que aquí pasó relataba que en esa supuesta conversación entre un privado denuncian que los privados de libertad estaban siendo atropellados por la guardia nacional quien realizaba la requisa hay que precisar aquí algunas cosas primero desde que se creó este ministerio la guardia nacional no hace requisas no hace requisas las requisas las hace el ministerio del servicio penitenciario con el grupo de respuesta inmediata de custodia es nuestra norma le pedimos apoyo a la guardia nacional solo para asegurar las áreas y para asegurar a la población y era tal el ambiente que se había encontrado de concordia y la disposición de la mayoría de la población la población que salió ayer de colaborar con esa esperada requisa que aún no se ha hecho para salir de todas esas armas que aquí las mafias metieron en este recinto que nosotros tenemos la memoria fotográfica y hasta videos que lo ponemos a disposición del ministerio público y de las investigaciones que por orden del vicepresidente de la república siguiendo instrucciones del comandante presidente adelanta también la comisión de régimen penitenciario y cultos de la asamblea nacional le vamos a entregar esos videos porque había una situación de total tranquilidad de total tranquilidad pero decirle a una población con la que se ha logrado un acuerdo que entonces como surgió en algunos medios de comunicación que la guardia nacional trajo las tanquetas y iba a ser la requisa bueno imagínense lo que puede pasar con personas que ni siquiera han querido escuchar cuál es la política que adopta el ministerio penitenciario para avanzar respetando absolutamente el derecho de todos los que se encuentran recluidos en recintos penitenciarios bueno aquí está en la foto porque en esa conversación que estoy desmintiendo dicen que la población estaba desnuda en el campo y que la guardia nacional los estaba golpeando el campo es ese que está allí ese polideportivo ese es el campo aquí están las fotos y ahí están las fotos de todos con su ropa si estaban desarmados porque los funcionarios les hacen su caché ahí hay varias fotos hay otra cosa otra cosa y eso lo sabe la población que por eso que nosotros nos podemos acercar a la población para hablar con ellos era tal el ambiente de concordia que aquí había por eso es que la violencia nunca le va a ganar a la verdad y la manipulación menos que las personas que estaban en el campo la guardia nacional ni los funcionarios del ministerio penitenciario ni siquiera los esposaron ni siquiera les colocaron tirra ni siquiera y ahí están las pruebas y tenemos los videos la foto y el testimonio de esa población que surgió de aquí salió de aquí bueno dándole gracias a Dios primero que los violentos que los acusan a ellos de que se cuadraron con nosotros con las autoridades este generaron aquí esa situación de violencia donde empezaron a dispararles porque estaban entregando la base estaban entregando la base y lo que más critico aquí es que hoy después de que se logra con el esfuerzo que reconozco de la población privada de libertad de mis privados de libertad que no los privados de libertad yo sino que tengo el deber de asistirlos como ministra y que lo he hecho con todo el corazón del mundo al punto como lo dije ayer en el comunicado de que la derecha aquí me trata de que soy complaciente y que negocio con mafias no no son mafias las personas privadas de libertad no son mafias mafias son algunos que no les gusta que les hagan requisa que les gusta estar malandreando que les gusta estar sometiendo a la población que les gusta estar cobrando les causa que les gusta estar golpeándolo que tiran la piel y esconden la mano y que son voceros de algunas autoridades de derecha que hoy si salen a darse golpes de pecho porque por ahí hay voceros lo que más le duele a algunos voceros de la derecha entre esos al gobernador de este estado es que está afectado gravemente un vocero de él no voy a nombrarlo no lo voy a nombrar él sabe muy bien de quien hablamos cómplice de la violencia hizo uno de los que de esos líderes negativos que somete a la población y que entorpece todos los procesos de diálogo todos los procesos de diálogo al punto de que bueno todo el mundo sabe como se desalojó esto ahí están los funcionarios nuestros hablando con los familiares ellos instigando por un lado tratando de que aquí se generara más violencia de la que se había desatado nosotros protegiéndonos conversando los pastores evangélicos que hacen tremendo trabajo mediando como siempre el ministerio también tiene organizada su comisión pastoral le doy las gracias a los pastores de la comisión pastoral a los muchachos de la comisión de paz que ha conformado también este ministerio que sin ellos sin su vocación su entrega su conocimiento de esta área hubiera sido imposible penetrar y lograr convencer a estas personas de que nosotros lo que queremos es su bien y nos decían los privados de libertad ministra usted por qué no vino aquí y nosotros queríamos organizar nuestros equipos bueno no podíamos entrar porque los líderes negativos aquí no nos dejaban no nos dejaban nos sacaban siempre a punta de disparo cuántos funcionarios nuestros no han sido heridos en el transcurso de este año cuántos funcionarios de nosotros no han muerto por cumplir con su deber insisto en el nombre de Roxana Molina directora de recursos humanos del ministerio en el centro penitenciario de la región andina madre de dos niños insisto en el nombre de Nelly Ramón directora del anexo femenino del centro penitenciario de Occidente muerta por las mafias por cumplir con su deber asesinada hábilmente unos funcionarios de custodia que emboscaron después de un trabajo que se hizo en el interno judicial de Varinas en la torre de Máxima que también la semana pasada fue desalojada sin violencia por este ministerio desalojada totalmente y se está reparando la torre en conjunto como siempre actuamos en cooperación de la Guardia Nacional Bolivariana 86 requisas hemos realizado y con la que vamos a realizar aquí es la número 87 y hemos desalojado con la contundencia la precisión el respeto como se ha hecho los internados judiciales de la planta el decoro retomamos el control del CEPRA hemos requisado bueno casi todos los penales ya también tomamos y recuperamos la torre de Máxima de Varinas y hoy estamos diciendo y lo anunciamos hacia el país acabamos con el mito de Uribana estamos librando de pranes estamos liberando liberando de pranes al Estado Lara y esto lo está haciendo el Gobierno Nacional Bolivariano aquí se acabó el cuento de los pranes y les digo como se los dije a la población cuando la estaba sacando esta mañana como me acerqué a decirles a ellos que salieran de manera voluntaria y que confiaran en el Ministerio y ellos confían en el Ministerio y lo demostraron porque les hemos dado demostraciones que los tratamos con todo el respeto que les debemos que les debemos como seres humanos esto se va a reparar va a quedar destinado para reclusión de mínima y de media aquí no va a haber reclusión de máxima todas estas áreas van a ser un complejo penitenciario porque allá se está construyendo la comunidad penitenciaria de Lara y más acá se empezó a construir el internado judicial para procesado el centro para procesado judicial entonces estas áreas que son totalmente recuperables van a ser un centro inicialmente mientras nosotros terminamos de construir allá un centro para alojar internos a privados de libertad debidamente clasificados solo en mínima y en media pero como se los dije a ellos cuando vengan otra vez de regreso aquí van a entrar con su uniforme aquí se acabó el cuento de que la familia les tiene que traer absolutamente nada porque el Estado les garantiza todo a Dios gracias el Estado les garantiza la alimentación el uniforme un trato adecuado que trabajen y estudien que tengan la oportunidad que estén tranquilos mientras se define su situación y luego pasarán a otro destino y una vez que tengamos construido tanto la comunidad penitenciaria como el centro para procesado judiciales estamos pensando en dejar estas instalaciones como un tipo INOF un instituto nacional exclusivamente para mujeres del centro occidente del país pero eso será a futuro lo que si anunciamos desde ya es que como tenemos una declaratoria de emergencia en infraestructura penitenciaria ya iniciamos las coordinaciones junto con el FONEE y las empresas contratistas que van a laborar aquí el día de mañana o a tardar dentro de un par de días una vez que el GRIC haya logrado hacer la revisión profunda que ya iniciaron para limpiar estas áreas de armas o explosivos una vez que se rinda parte también de lo que aquí se encuentre y que se muestre a la población venezolana como se ha hecho constantemente el resultado de esa requisa se iniciarán los trabajos de reparación de esas instalaciones lo cual este bueno llevará el tiempo que sea estrictamente necesario pero con un ingrediente de que tienen encima esas empresas contratistas que aquí vayan a trabajar todo el rigor y la exigencia de este despacho del gobierno nacional para que esos trabajos se hagan rápidamente porque la infraestructura la necesitamos bueno muchas gracias a usted y estamos prestos a sus preguntas fíjense hablando con los ingenieros con las personas que saben más o menos por encima dicen que entre 3 o 4 meses pero uno no se atreve a decirlo porque después entonces van a agarrar esta rueda de prensa y a cabo de 3 meses si no se ha podido realizar van a decir no pero la ministra convocó la rueda de prensa el 27 de enero abril mayo junio perdón enero febrero marzo abril el 27 de abril voy a tener aquí una batería de medios de comunicación diciendo el ministerio del gobierno revolucionario incumplió entonces bueno esperamos es contar el tiempo en base a lo que nos digan los ingenieros y las personas que se queden a cargo de ese trabajo desde el día en que lo inician porque hay que hacer primero la requisa limpiar las áreas remover escombros producto de las quemas esos cambuches que había por ahí y luego bueno presentarán el proyecto de cómo va a quedar reparadas las áreas buenas tardes están en áreas externas eso era conocido como la banquera no ahí banquera sí era por bancos por los banquitos están allí pero este nosotros bueno tomando con los médicos porque no queremos arriesgarnos a trasladarlos porque son personas que están convalescientes de sus heridas y por supuesto que a nosotros nos interesa que todos se salven entonces no los vamos a arriesgar en un traslado de repente no saben qué condiciones que de repente vayan a sufrir vayan a contraer una enfermedad una infección no sé ahí los estamos atendiendo y hay algunos que sí dijeron no yo estoy muy bien yo estoy muy bien y a mí me lleva entonces hay como 15 eran más pero como 15 que ya no los han sacado pero son de los 49 de los 49 hay 15 que se quieren ir y nosotros les estamos diciendo no aguántense por razones de salud sí bueno yo insisto primero se está investigando las el origen pero una de las cosas una de las cosas que nosotros insistimos es uno de los elementos que origina esto esta situación de violencia es los privados de libertad todos cada privado de libertad tiene un familiar afuera mínimo mínimo tiene un familiar y ellos se comunican no es un secreto que aquí tenían teléfono que digan ay que tienen directv sí sí tenían directv por ahí están las antenas mira ahí hay una y para allá adentro hay y si alguno de ustedes fue para el interno judicial de la planta bueno cientos de antenas de directv por supuesto que eso no lo permite el ministerio es una situación que encontramos que encontramos aquí teléfono bueno etcétera 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 entonces si ellos tienen manera de tener información de todo lo que se diga afuera y si uno está concertando si yo le digo a los privados de libertad vamos a acordar en hacer la requisa ellos tienen unas personas que los someten que no quieren que se haga porque no quieren que los desarme lo quieren lo someten por la fuerza pero la mayoría sí porque son personas tranquilas y quieren quitarse ese yugo pero no pueden delatar a los otros porque eso sería firmar su sentencia de muerte eso es lamentable pero es así entonces si nosotros esas personas se manejan con mafias externas si nosotros llevamos una requisa en paz y tenemos como demostrarlo no la requisa insisto los preparativos para la requisa porque hay un protocolo hay que desalojar a las personas hacerle su su cacheo y se van asegurando en el campo pero no estaban tirradas estaban saliendo hasta ahora estaban saliendo y estaban allí dispuestas y ya los funcionarios mi funcionario del gris estaba metido por allá en el área de máxima y empezaron a conseguir gente que empezó a disparar y ellos quisieron salir corriendo para protegerse si la población sometida no responde no reacciona ante una respuesta que estén dando contra las autoridades los líderes negativos eso también les trae a ellos consecuencias después para la convivencia dentro del recinto entonces ¿qué pasa? si uno llega a decir que es la guardia nacional la que va a hacer la requisa eso es dentro de esta dentro de estos códigos que se manejan en los recintos penitenciarios fatal que se diga que la población está entregándose es fatal y muchas de esas informaciones se manejaron a través de los medios de comunicación de algunos medios de comunicación muy señalados ahí están ahí está lo que se dijo pues las fotos que se guindaron el día anterior de unas tanquetas que son esas tanquetas me dijeron que era para las tanquetas blindadas para protección de personal para protección de personal para transporte son antimotín es para evitar y ustedes las pueden ver por allá afuera todavía hay alguna ahí está en la foto ahí está en la foto pero esas fotos las colgaron y decían las tanquetas entonces bueno le generan a la población toda una sensación de que los van a atacar de que va a haber una intervención miren aquí las intervenciones las hacía la cuarta república que masacraba a los privados de libertad que los consideraba presos sin derechos y que no les importaba que aplicó la política del exterminio y el plan de machete el dispare primero y averigüe después que generó en un solo día casi 500 muertos en lo conocido tristemente como la fuga del retén de Katia en lo que pasó en la cárcel de la planta y en la misma cárcel de Sabaneta y a nosotros nadie nos puede acusar de tener políticas de exterminio mas bien nos ha acusado los medios de comunicación y la derecha de ser complacientes con las personas privadas de libertad y de negociar con los planes nos han dicho a nosotros solo que nosotros conversamos con todo el mundo hoy yo soy la ministra de servicio penitenciario y yo tengo que conversar con los privados de libertad si fuera ministra de asuntos celestiales o religiosos estuviera conversando con el papa con los curas con las monjas no se perdón mi general aquí están los guardias nacionales que la primera línea que tiene contacto directo con los reclusos de ese día se puede observar que estaban equipados con equipos de orden público aquí ustedes pueden observar que tienen es el escudo tienen es la máscara antigas y están prácticamente desarmados las primeras líneas de guardias nacionales ah bueno ah bueno y también la sensación que originaron para acusarnos a nosotros de una masacre ¿no? colgando fotos y respetando el dolor de las personas que aquí perdieron sus seres queridos como siempre lo han hecho con esa fiesta ese festín de la muerte colgando una foto del año 2007 2006 insisto para nosotros es muy importante y nos duele la pérdida de la vida de un solo privado de libertad por supuesto aquí rendimos tributo al funcionario de la guardia nacional al Alvarado David Alvarado Vilera Viloria David quien murió cumpliendo con su deber estaba ahí al lado de los de los privados de libertad que estaban ahí en el campo era un escudero estaba allí en el campo ahí ahí fue este lo mataron allí mismo lo mataron al lado de los privados de libertad o sea imagínense por donde pasó el fuego con el que fueron atacados vilmente estas personas no hubo seis heridos seis militares un funcionario del grupo de respuesta inmediata de custodia el pastor evangélico y un pastor el pastor evangélico que perdió la vida dos pastores evangélicos el que perdió la vida que es una persona de aquí muy querida en 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 barquisimeto en el estado lara y el pastor arriechi que es de mi comisión que trabaja directamente con el despacho del ministerio de la comisión pastoral está herido herido y va a ser intervenido nuevamente recibió un disparo en el estómago y creo que su diagnóstico en en su diagnóstico médico había perdido unos centímetros de intestino grueso hola buenas tardes ministra no me queda claro cómo iniciaron los hechos violentos el pasado viernes murieron 57 reos también una persona por parte de la guardia que inició los disparos fue un enfrentamiento entre reos y guardia fue unilateral hubo enfrentamiento y ahora estamos diciendo yo creo que pero cómo murieron esas 57 personas una resistencia ante lo que era inminente que era que nos estábamos preparando para efectuar una requisa en sana paz como está demostrado en video y fueron atacados por personas que estaban ocultas y que manejaban otro tipo de información y que son líderes negativos o eran líderes negativos de este recinto y que bueno salieron disparando a mansalva ahí están los videos vamos a analizarlo se responsabilizaba a medios de comunicación por los hechos violentos que ocurrieron el pasado viernes a quien responsabiliza por el ingreso de armas a los penales no solo a las mafias que están inquistadas en el sistema y que estamos combatiendo y lo hemos dicho lo dije hace rato en el recorrido con suficientes detalles aquí estamos enfrentando mafias que se lucran de la miseria y que están conformadas no solamente por algunos privados de libertad que pretenden someter al resto de la población sino también por funcionarios civiles y militares que se corrompen y que en un frente de batalla conjunto el gobierno nacional bolivariano viene combatiendo hay personas detenidas investigadas sancionadas sentenciadas en el transcurso del trabajo que hemos venido haciendo en este ministerio por diversos hechos que se han venido investigando donde participan en introducción de armas de fuego de teléfonos de droga cobran licor cobran dinero los hemos conseguido con dinero y incluso en las últimas investigaciones también hemos detectado personas que facilitan fuga personas privadas de libertad y eso también es parte de la corrupción de algunos funcionarios a quienes nosotros les hemos declarado un frente de batalla Buenas tardes Ministra en primer lugar quisiera saber cuando ya todo retorne a la normalidad aquí en Uribana que va a pasar con los internos que pertenecían al área de máxima seguridad y que en este momento están obviamente en otros internados y en segundo lugar Uribana en los últimos años ha sido una cárcel donde se han localizado muchos túneles en esa reestructuración de la infraestructura se va a tomar en cuenta esa situación fíjese una de las fallas terribles que aquí cometía la cuarta república era que nunca hicieron estudios de terreno para hacer edificaciones y una vez si los hacían no tomaban los correctivos necesarios ¿por qué? ¿por qué es fácilmente cavar túneles aquí? bueno la profundidad de las bases del muro perimetral no es la suficiente ni siquiera tiene base simiente mejor dicho aquí la población no se fue en masa porque nunca lo quiso porque si todos los hombres que aquí estaban empujan la pared la derriban así así de clarito por eso cuando ustedes entran en el portón ven unos tubos eso los puso la guardia nacional para sostener la pared para que no la tumbaran bueno entonces y es fácil cavar por las características del terreno casi sin herramienta y una persona que está privada de libertad que lo que tiene 24 horas del día 365 días del año para pensar en la manera de salir de aquí y toda la paciencia es fácilmente queriendo alcanzar la libertad cavar un túnel nosotros estamos informados de la situación y por eso detectamos más de más de 15 túneles todo el tiempo era un túnel en Uribanes ya eso no era noticia ¿no? todo el tiempo y nosotros con el recorrido se cavó una zanja que la cavó la guardia nacional la rellenaron de piedra para que fuera más difícil la la excavación sin embargo bueno se van a tomar las previsiones eso tiene que fortificarse hacerse el cimiento profundo de manera de que no haya posibilidad en el futuro de ese tipo de intentos de fuga lo otro me habla de una preocupación muy valedera pero que tiene una respuesta muy sencilla que es sobre qué se va a hacer con las personas que estaban en el área de máxima mira el área de máxima es solo el nombre porque aquí había libre desplaz y dominio en todas las áreas aquí las personas que estaban aquí podían estar allá o podían estar allá en el portón si los violentos se lo permitían iban para donde quisieran no es que porque sea el área de máxima allí vivían los más violentos o los más peligrosos no si a ellos les daba la gana de vivir aquí en en la primera iglesia vivían ahí esa es lamentablemente la situación que aquí se registró hasta el día de antes de ayer buenas tardes ministra varias preguntitas primero primero si siempre revisaban las visitas cada vez que ingresaban al penal porque habían tantas armas bueno todavía no se han contabilizado como tal porque es arma de desarme al penal como tal ok la segunda pregunta bueno vamos por partes ok no importa después yo te sigo respondiendo todas las preguntas gracias fíjense las armas primero no solamente las ingresan las visitas estoy hablando de mafias las mafias se cuadran hay visitantes que los pueden requisar pero si están cuadrados con mafiosos que están en alguna función si por supuesto estoy diciendo desde hace rato lo he reconocido siempre aquí nadie quiere ocultar nada esas mafias bueno quien está involucrado en una mafia busca la manera de meter lo que sea para coronar entonces y no es solamente por la puerta hay diversos mecanismos de introducir armas en los penales diversos mecanismos miren nosotros hemos encontrado bueno mecanismos increíbles muchos animales cuando entran animales a los animales los preparan para meter droga por ejemplo unos monos en margarita metían droga eso lo detectó la guardia nacional en cochinos también en ganado en caballo funcionarios funcionarios inescrupulosos del ministerio que se prestan de repente hay un herido una ambulancia y es que los mecanismos mira hay personas que se hacen meter un tiro en una pierna para obtener un fusil aquí adentro pues si tienen que meter una ambulancia en la ambulancia preparan todas las condiciones para meter lo que quieran meter y la emergencia bueno y la confusión y aprovechan la complicidad y la corrupción yo creo que son los principales factores y otro mecanismo que utilizan también es la vía el lanzamiento a través de las distintas áreas perimetrales a través de bueno por supuesto con complicidad pero utilizan lanzan bolsas lanzan bultos ok las últimas dos preguntas es para cuando sería el reingreso a través de estos reos que estaban aquí una vez que esté reestructurado el penal previa selección y con régimen y este ya para finalizar ya sabemos que hay varios reos en diferentes penales de Venezuela supuestamente se está hablando de que a los familiares se les va a prestar el traslado gratis supuestamente no lo hemos hecho siempre muchas gracias afuera gracias a usted afuera está la directora de atención a la familia aquí está la viceministra Liana Reyes está también el director Cristian Hurtado que son parte del equipo de asuntos sociales y de apoyo post penitenciario y atención a la familia y al ministerio del servicio penitenciario ¿cuál es su función? su función es asistir a los familiares y los privados de libertad a través de la implementación de distintos planes ¿cuál es la orientación que tienen? ¿qué es lo que están haciendo ahorita? primero leyendo el listado a todos los familiares de dónde están sus seres queridos en qué recinto segundo para el día sábado y para el día domingo de la semana que viene aquí donde siempre hacía cola la visita nosotros vamos a postar unidades de transporte van a estar rotuladas el transporte suficiente para que lleve a los familiares que vayan a ir de repente al Cepella entonces los autobuses que van para el Cepella los llevan y los traen transporte gratuito garantizado por el ministerio para que estas familias de casos recursos vayan a visitar y compartan con sus seres queridos y los regresamos y bueno ese mecanismo vamos a irlo adoptando hasta que logremos traernos a los que nos podamos traernos porque estamos restableciendo el régimen penitenciario y bueno todo va a tener sus controles va a funcionar todo como debe ser por eso hacemos grandes esfuerzos Buenas tardes ministra mi pregunta tiene que ver desde hace dos años la policía del estado Lara ha anunciado el hacinamiento de privados de libertad en esta comandancia hasta el momento es decir hasta el día de hoy se contabilizan 516 detenidos quisiéramos saber si se les va a prestar la atención necesaria a estas personas que quieren ser trasladadas hasta el centro penitenciario del centro occidente Uribana fíjense los recluidos en la policía son competencia del gobernador así él quiere escurrir el bulto así él lo quiere escurrir eso es competencia de él nosotros estamos prestos a brindarle toda la colaboración a las personas que los tribunales de la república nos envían a nosotros a los recintos penitenciarios siempre hemos estado dispuestos a eso en muchas gobernaciones hemos colaborado con los gobernadores asistiendo a la población que se encuentra recluida en las policías porque recordemos las policías yo escuché o me comentaron unas declaraciones del gobernador que parece que estuviera muy dolido porque es a los amores Ivana muy dolido está él sí pero él perdió la base él dice que bueno que él necesita el apoyo que él no puede que eso no es competencia de él no, 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 no no escurre el bulto miren todas las policías del país hay personas penadas porque el sitio de reclusión que destinan los tribunales es allí y esto es por las características de las personas que deben estar allí de repente son funcionarios a un funcionario tú no lo puedes meter en un recinto penitenciario para protegerle su vida entonces bueno que no me venga él con ese cuentico como que aquí uno no supiera de lo que está hablando quizán 471 procesados y 45 sentenciados que están en la comisaría de la policía del estado en la 30 acá en Barquisimeto eso es responsabilidad del gobernador él debe tomar cartas en el asunto debe tomar cartas en el asunto mire si es un incapaz entonces que entregue la gobernación que la entregue cuánto tiempo tiene él de estar gobernando aquí fue reelecto uno que asuma lo invito a que asuma su responsabilidad señor Henry Falcón perfecto aquí está presente el diputado Andrés Eloy Méndez presidente de la comisión de régimen penitenciario y cultos de la asamblea nacional y hemos conversado con la fiscal general de la república quien ha estado incluso mandó todo su equipo de primera línea para que colaborara en toda esta contingencia que se presentó aquí y se han recabado ya algunas cosas por ejemplo como las evidencias de las quemas esta fotografía videos que tenemos de cómo se intentó aquí hacer una requisa de cómo se respeta absolutamente los derechos de los privados de libertad de cómo había completa concordia en los protocolos en los preparativos en los preparativos para intentar hacer una requisa que no se pudo hacer entonces bueno exigimos nosotros también y nos sumamos y estamos además a la orden de esa investigación totalmente a la orden yo fui gratamente sorprendida el día de ayer con muchos testimonios de los privados de libertad que de aquí iban saliendo primero agradeciéndonos a nosotros el trato humano que nosotros le damos como ministerio y además nos entregaron algunos chips que dicen que tienen información valiosa vamos a revisarlo y si tiene alguna cosa de interés para las investigaciones pues por supuesto que eso está a la orden del ministerio público y de la asamblea nacional y esto esto es parte de lo que hemos encontrado esto es una concha de calibre 45 que eso bueno es parte de las armas que por aquí se consiguen que no son armas orgánicas de ninguna fuerza distintos tipos de armas que trafican hacia los centros penitenciarios muchas gracias